Bien, pues nos encontramos aquí con Arizona Academy, las Academias de Arizona, campeonas, flamante campeonas de la Copa Food City 2012. ¿Cómo se llama el equipo? Arizona Academy. Bien, pues mientras se aprenden el nombre del equipo, bien, son campeonas invictas, cinco partidos celebrados pues en estos que fueron los días 2, 3 y 4 de noviembre. Del 2012, para coronarse nuevamente campeonas de la Copa Food City 2012, venciendo 3-0 a Ixis, pero me van a dar el nombre para que quede en la historia de cada una y su posición. Araceli, media. Ok. Kenia, media. No seas barate, no seas barate. Olia Jiménez, media. Rosy, defensa. Pan España, defensa. Nicola Costa, midfield. Stephanie Cabrera, delantera. Sergio Remes, juego delantero, media y defensa. Espere, espere. Greta, defensa. Que me espere un poquito para cerrar. Ya era guardado, defensa. Luz Duarte, delantera. Stephanie Barreras, portero. Medili Rangel, delantera. Jasmine Lurreal, por favor. ¿Cómo? Medili. Ok. Waldo Roldán. Fonilumas. Eso, pues, ¿quiénes fueron los que metieron gol? El nombre completo. Olivia Jiménez Medina. Olivia Jiménez Medina. Stephanie Barreras. Stephanie Barreras. ¿Quién más? ¿Quién más? Kenia. Kenia, Paola, Jaime López. ¿Quién? Paola. Paola. James López. James López. Jaime. Jaime López. ¿Y quién más? Fueron tres, ¿no? Ah, pues, las tres. Bueno, felicidades para gocampeones.com. Informando a Luis Lim desde aquí, desde el West Side Sport Complex del noroeste, de acá, de la capital del estado del Gran Cañón, aquí en Phoenix, Arizona, con el equipo campeonas de la Copa Food City 2012. ¿Cómo se llama el equipo? La Academia. La Academia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.